¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a empezar con la madera ¿Qué será lo principal y más importante? Que esta es como madera más clara que la otra Ok, escucho ovejas, que eso es bueno Ok, lo principal es ir talando poco a poco la madera Señora oveja, necesito su lana Para crearme una cama y no estar batallando Gracias ¡Oh, qué mierda es esto! ¡Ah, cabrón! ¡Y perdón! ¡Perdón! Perdón, no la quise aventar, no fue mi intención Pero allá, allá, lava, agua o no sé qué cosa Señora oveja, venga Venga, necesito sus recursos para sobrevivir ¡Oh, no corres, mierda! Ok, gracias Empecé con esta madera Necesito otra para hacer la cama Bueno, al parecer para empezar la serie aparecimos en un buen lugar Y pinche música, sí No mames, pinche música tan más Relajeante, güey Para ver si no me corto el cuello ahorita las pinches venas Ok Aquí, señora oveja, ya nada más necesito una de usted Perdón, perdón Venga, no corra ¿Dónde coño fue? Que se me laggeó ahí ¿Dónde mierda se fue? Aquí estás Perdón Ok Oh, aquí hay como una cueva Ok, perdón si iba con mucho lag Como les digo, no resuelvo esto muy bien de lo de él De lo de lag Pero poco a poco vamos a ir mejorando, señores Como les digo Y los capítulos, no sé Vayan a durar como 15 minutos 20 Depende como me motive Y pues así, poco a poco Poco a poco, señores No sé, no se me desesperen Lo importante es aprender a jugar Minecraft Ya después, poco a poco con ustedes Iré jugando Iré sabiendo más cosas Lo cual aún les digo que pongan en los comentarios En qué me pueden ayudar Y qué más que hay que hacer O cuáles son los recursos principales Que tiene que buscar uno Que sé que me van a ayudar Ok Ok, escucho como un tipo zombie O no sé qué Creo que no esté por aquí cerca Voy a seguir con la madera Porque será lo más importante Ok Esto será lo más entretenido Andar picando cada rato Sin albur Así que vamos a ver Poco a poco Siempre cuando la pinche música No me desespere Ok Pues aquí sería un buen lugar Para hacer la casa Aquí hay madera Demasiada diría yo Y esos son arbolitos O semillas No sé qué sea Bueno, aquí será lo necesario Primero crear Vamos a ver Ir en mi esquina Ahí super fénix No me loco Ok Como les digo Vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vamos a hacer estas Las cuales Vamos a poner aquí Y vamos a empezar la casa Porque si no se me hace de noche Lo hace lo gacho Ok Va a ser una casa así de campaña Mientras No voy a hacer la gran cosa Porque Si no aquí me va a agarrar la noche Ok Ahí ya la regué Ok Señor árbol Usted me estorba Ok Ok Perdón si no me meto mucha motivación Ah Mierda Coño Ok Voy a quitar esto rápido Porque si me cae la noche Aquí Voy a dar Ok Lo que necesito es crear la mierda esa Ok 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 Necesito Va a ser Voy a poner esto aquí Y vamos a crear Vamos a crear un pico Para más rápido Ok 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 Ahora vamos a crear Una pala Una palita 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 Perdón si no le meto mucha motivación A esto Vamos a crear un machete Pero necesito acostumbrarme Así es que Van a ser un poco serios Estos primeros capítulos Y ahora si vamos a ver Necesito quitar esto rápido Porque ya va a anochecer Y no quiero que me pase algo malo Con los creeper O los zombies O lo que salga Ok Señor árbol Usted es el único que me estorba Para crear mi casa Así es que Ok Ok Lo principal era quitarlo a usted Ok Vamos a ver Ahora si vamos a poner La madera Y vamos a ponerla Aquí Ok 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 Ah mierda Ok tú Vamos a ver No soy muy rápido Para crear las casas Así es que Espero que me tomen paz Que pedo wey Que fue eso Vamos a ver 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 Ok Ya me equivoqué Así está bien Vamos a quitarte aquí Lo necesario Vamos a poner uno Como me caí Gordo wey Esta mierda Estoy acostumbrándome Estoy acostumbrándome Espero que Poco a poco Lo mismo La comentada Siento que no la estoy dando bien Ok Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Ok Ya me acabo de equivocar Otra vez Esto aquí Otra vez me acabo de equivocar No Ok lo que necesita para este juego es paciencia Que es lo principal Ok 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 Voy a poner este en mi casa Por el momento Y después haré un pinche edificio El Ampire Stay O el Big Ben Ok Vamos a ver Queda otro Queda otro Y aquí solamente pongo esto Y necesitaré ir por más madera Lo cual no abrió una puerta La cual la voy a poner De este lado Ok Señora puerta Aquí va a ir usted Si te pon más madera Ok Vamos a poner Solamente para el techo Sin albur Ok El techo blanco Jejeje Ok Que es lo principal Y una cosa más Es gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo En los demás videos Sé que no son las pinches reproducciones Que así que de mil O O tanto Tantas reproducciones Que no son muchas Pero Yo con No sé 100 reproducciones Al día es lo que me conformo Ya sé que son más Pero Por el momento Pues con que Varia gente mire mis videos Estoy más que feliz Para poder seguir haciendo más Más videos Y poco a poco Tratar de atinarle Que es lo que les gusta más Y creo que minecraft Es una buena opción Ok Ok Ya se está haciendo de noche Lo cual Tengo que apresurarme A poner el techo Si no Vamos a ver 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 Ok Madera si tenía Pero no quedaba más Que también Ir por más Ok 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 Madera 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 Y listo Ok Ahora necesito Poner la puerta Poner esto aquí Ok Toda la que se pueda Aquí estamos Y vamos a hacer esta aquí Poner esta Y esta va con esta Ahora si Vamos a hacer la La puerta Si no aquí me van a agarrar Los pinches de estos Ok Lo que necesito La puerta Vamos a ver Vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí Ok Ya está la puerta O lo que necesito Es La cama Vamos a hacer Mi pequeña camita Y creo que voy a dejar El primer capítulo Ay wey No Mi madera Esa es la cama Lo cual Gracias a las señoras Ovejas Que me dieron la oportunidad De crearla Ok Vamos a ponerla Aquí Ok No puedo Ok Tampoco Ahí está Y bueno señores Nos estamos viendo Hasta el siguiente capítulo Se despide su amigo Fénix Chao